Muchas gracias. Y por eso también te estamos llamando, porque queremos entender, más allá de los títulos, qué significa para vos, que analizan desde el Vaticano, la salida de Estados Unidos, el Acuerdo de París, que la idea es bajar la emisión de tóxicos que genera el carbón y la industria del petróleo. Sí, mirá, yo hablo por parte de la academia, que es del Vaticano, pero es un poco independiente. A mí me hubiera gustado que algunos del Vaticano también hablaran, porque en definitiva se sabe que algunos de ellos hablaron con el presidente Trump, y bueno, podrían decir lo que pasó, pero no se sabe. Por ahora el único que salió soy yo. ¿Y qué ves? En cualquier momento va a salir el Papa, que la va a decir muy clara. Hoy sacó un tuit, refiriéndose a la Casa Común. ¿Ah, sí? Sí, sí, bastante interesante. Ahora ya te lo leo, Marcelo. Después lo lees. Pero yo creo que es un desastre, porque teóricamente, porque significa que Estados Unidos, naturalmente es una potencia muy importante, no va en la dirección justa. Claro. Después de 21 encuentros en la COP21, gracias a la encíclica Laudato C del Papa, que habla muy claro, llegan a un acuerdo de reducir de dos grados la contaminación con los gases, que llevados en una proporción alta, producen en definitiva el calentamiento global, y el calentamiento global produce la alteración del sistema del agua, es decir, del paso del agua de sólida a gaseosa a líquida, lo cual estropea todo el clima y también los mares, y la atmósfera y la stratósfera, y eso es lo que dice la comunidad científica, como dice el Papa en el Laudato C, en el Paro XXIII. De manera que salirse de ese acuerdo es muy malo porque es una cosa irracional, uno tiene que actuar según la razón, por eso somos seres humanos, y no según las conveniencias aparentes del bolsillo. Marcelo, para aquellos que no conocen el COP21, ¿quién lo integra y por qué decís que el Papa logró estas 21 reuniones que llegan a este acuerdo mundial para bajar el crecimiento justamente de la industria de petróleo y carbón que genera sobrecalentamiento mundial? Bueno, el COP21 son las reuniones, 21 reuniones que se han hecho sobre el tema del clima, y lo integran los representantes de todos los países, en definitiva los presidentes, y en este caso, en el 21, mientras que hasta antes se hablaba de cosas tan difíciles que no entendía nada, el 21 puso la cosa en claro y dijo que el problema era el recalentamiento global, y que había que, consecuentemente, si la causa era el calentamiento global que venía por la actividad humana que utilizaba el material fósil, o sea carbón y petróleo, había que cambiar e ir a las nuevas fuentes de energía de un modo progresivo y cada país tenía que aplicarlo en qué modo. Ahora, el que más, uno de los que más, si no es el que más ha estropeado el ambiente por el petróleo que tiene, el carbón, es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía que hacer un cambio más aceleradamente, lo cual ya lo estaban haciendo. En el gobierno anterior, o sea, de... Obama es el que hizo eso, sí. Con un pequeño problema, y es decir, que Obama no lo pudo sacar porque no tenía a todas las cámaras a su favor, y entonces lo sacó como decreto ley de presidente, por lo cual también el nuevo presidente lo puede cambiar. Pero al haber firmado un acuerdo, es muy malo porque significa que la dirección ha cambiado. Claro. En cambio, el acuerdo indicaba que la dirección era muy precisa, o sea que había que limitar el acceso del anillo carbónico y de los otros gases en la atmósfera, en la estatósfera, y eso, y si no, se ponían unas penalidades. Y eso es justamente lo que no ha querido aceptar. Y además, en una forma burlona, porque hizo dos centímetros, nada, y ponía así con el dedo, con lo cual se veía que no entendía nada del tema. Y digo, es una actitud irracional, porque lo que saben del tema son las ciencias, que ahora tienen unos instrumentos extraordinarios como los satélites, y ven por arriba y por abajo todo. Y bueno, si uno no sigue lo que dice la comunidad científica, que en algunos temas no está de acuerdo, pero en este está todo de acuerdo, aparte de los que están pagados por la lobby, pero como se vio en París, y que estuvo muy grata al Papa, que había adoptado la sentencia de la ciencia, en la Dato Si, en los parrocos 23, y por eso, con la autoridad del Papa, más la autoridad de los científicos, más los gobiernos que están ya cada vez más convencidos, en algunos países van a desaparecer, que son islas, algunas ciudades van a tener problemas serios cuando suben a la altura del mar. Entonces, evidentemente, todos se pusieron de acuerdo. Fue una de las cosas más importantes que se logró el año pasado. De modo que el hecho de que el presidente así nomás diga, bueno, teóricamente es una barbaridad. Aparte, ha dividido su propio grupo, porque la persona, el ángel bueno, junto con mucho demonio que hay ahí, es la hija Ivanka. Ivanka no quería que el padre se retire, a tal punto que no estuvo presente en la comunicación oficial que hizo el presidente. Y vos ves, él habló, estaban todos ahí sentados, toda una cosa un poco teatral, pero la ella no estaba. ¿Qué pasó? Sí, por la academia y firmó, justamente. Sí, no, ella está, tenemos buena relación y ella quiere hacer algo muy serio contra la nueva forma de esclavitud. Ella defiende a la mujer, especialmente contra el tema de la prostitución. Y probablemente lo haremos, y si Dios quiere. Y si el presidente no se enoja del todo, porque naturalmente la mandó a la hija de la academia. Claro. Pero, en fin, como ahora lo estamos criticando bastante. Ahora, esto es la cosa teórica. Y además, para un contentino, como dicen los italianos, al final, dijo que había que hacer un nuevo acuerdo. Inmediatamente, el presidente nuevo de Francia, Macron, dijo ningún acuerdo. Y sacó una declaración muy buena, que están todos los diarios, en inglés además, como presidente francés, sin embargo, para que lo entiendan todos, invitando a todos los científicos que si no los dejan trabajar en Estados Unidos, vengan a Francia, vayan a Francia. Impresionante. Impresionante. Y la misma, la presidenta de Alemania, Merkel, dijo lo mismo. Ningún acuerdo. Hoy tenemos que Europa ser líderes en esto y no se puede confiar más en Estados Unidos. Estas son las cosas. Por otra parte, dentro de Estados Unidos hay todo, aparte de la hija y aparte de los grupos democráticos, hay todo un grupo de gobernadores encabezados por el gobernador de California, que es un hombre muy potente. California es un estado que es el estado más importante y más moderno, más científico de Estados Unidos, que está totalmente en contra y que dijo, si Trump no quiere mandarlos a ti, lo mando yo. Y ese es Brown. O sea que, a la hora práctica, este es el punto, tiene menos importancia lo que digan. Tiene importancia porque puede producir un efecto dominó entre los países que son petroleros. Bueno, Estados Unidos no hace, nosotros no lo hacemos tampoco, porque naturalmente a todos les cuesta. Y aunque no lo digan, lo pueden hacer. Es decir, eso es lo malo, que puede producir una copia, pero esperemos que no, porque si se da cuenta Asia y Europa que en este momento, habiendo dejado a Estados Unidos la guía moral, ellos pueden asumir la guía moral, es la hora de Europa y la hora de Asia y de China, que además está totalmente de acuerdo en el acuerdo. China sostiene el acuerdo de París. Sí, ahora China está más fuerte que Estados Unidos en el sentido con el acuerdo. De modo que, ahora, a la hora práctica... Marcelo, ¿será la decisión de Donald Trump, su secretario de Estado salió por todo el mundo, es un ex titular de ExxonMobil, una empresa muy poderosa en el mundo del petróleo, me parece que eso debe ser una de las razones por las que prima la ruptura con el acuerdo de París? Bueno, por supuesto que es porque son las lobbies del petróleo que le han financiado la campaña, simplemente le pasan una factura, eso seguro, pero él como presidente podía no pagar la factura, porque una vez que uno es presidente, pues, la factura no necesariamente hay que pagarla, si van contra el bien común. Pero no sé si es la Exxon, porque la Exxon ha manifestado que se quiere separar también, porque ella ahora ha puesto mucho capital en otra forma de energía. Claro. Así que no sé si es la Exxon. No, más bien se habla de los hermanos Koch y otras más que otras empresas. Los hermanos Koch, vos hiciste alguna referencia en alguna charla pública, ¿no? Es un grupo muy poderoso en Estados Unidos, católico. Sí, es un grupo muy poderoso que viene de Alemania y que ayudaba a Hitler, en el fondo es eso, es un capital que gira ahí y no siempre está en las buenas causas. Y hace mucho lobby en contra del Papa, ¿no? A nivel mundial. Parece que sí, parece que sí. Por lo menos financian a otro grupo católico que dicen que el Papa, por ejemplo, no tiene ninguna autoridad para hablar de ciencia. Claro. Pero como si no tuviera autoridad para hablar de la verdad, sea de ciencia o de otras cosas. Pero lo importante yo creo es que a la hora práctica, vamos a ver qué pasa, porque para retirarse necesitan tres años, cuatro años. O sea, que se podrá retirar, no se puede retirar mañana. Claro. Porque se va a retirar cuando él se retire del presidente, a menos que no elijan de vuelta, probablemente elijarán otro. Claro. De manera que es un poco como Brexit, retirarse es muy complicado, porque son acuerdos muy serios, entonces te ponen límites. De modo que a la hora práctica puede tener el efecto negativo de un minó, pero al mismo tiempo a lo mejor no lo tiene si Europa entiende que está llamada ahora a defender los valores del mundo y de la casa común y China lo mismo y hace igual. Y entonces Estados Unidos está, como dijo muy bien Obama, así se mete fuera del futuro y deja la guía del mundo. Claro. La deja claramente, por un motivo económico. Claro. Es una cosa tan disparatada que realmente pienso que el próximo presidente americano no estará en esta posición. Así que justo cuando el acuerdo termina, él está comprometido a justo todo el periodo de su mandato. Justo cuando se va, tiene que renovarlo. Claro, sí. Se entendió perfecto. De modo que a la hora práctica vamos a ver qué pasa. Marcelo, acá estoy con el tuit del Papa Francisco, que fue hace dos horas. Dice lo siguiente. No olvidemos nunca que el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Este fue el tuit de hoy, hace dos horas, del Papa Francisco en su cuenta oficial. Y bueno, ese es el punto, porque naturalmente uno no puede decidir por la propia conveniencia, sino que tiene que seguir mirando el bien común, cosa que le cuesta mucho a los americanos, naturalmente.